Hola, soy Enric Yardí, diseñador gráfico especializado en diseño editorial y tipografía. He trabajado para empresas nacionales e internacionales. A continuación, voy a darte algunos consejos sobre cómo escoger tipografías para tus trabajos. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué tipo de letra vamos a utilizar para el texto o para texto grande. En realidad, todas las letras son para leer, pero en el libro clásico tenemos normalmente lo que es la tipografía romana. La tipografía romana, que es la que se empleaba para un texto pequeño, normalmente disponía de tres estilos o tres sistemas que estaban en la misma fuente. Lo que sería la letra redonda, la letra itálica y las versalitas. Y después, posteriormente, también habían tipos que se diseñaban para cuerpos más grandes, normalmente en la portada. Los libros no tenían cubierta, sino que sencillamente tenían portada, que era la parte de papel. Con el tiempo, cuando la tipografía sale del libro y sale a la calle y empezamos a hacer carteles, empezamos a hacer piezas que tienen que verse desde lejos y que se producen de forma industrial, empezamos a tener las otras tipografías que hoy son más conocidas. Tenemos las tipografías de palo, tenemos las tipografías egipcias, tenemos las tipografías con ornamentos. Son letras que se construyen normalmente ya con otros materiales, ya no son de metal, a veces son letras de madera. Y que tienen formas distintas. Esto es lo que conocemos como tipografías display, es decir, letras que tienen que verse de lejos. Con el tiempo, estas tipografías también van tomando un poco el espíritu de cada época. Es decir, la época del modernismo, pues las letras son orgánicas o la época del art deco, pues las letras son más geométricas. De manera que van tomando formas, digamos, especiales. Estas serían más las letras display. Podemos hacer textos con ellas, pero tienen que ser textos que no sean muy largos. Y desde luego, con ellas lo que no podemos hacer son el texto de un libro. El segundo consejo es distinguir entre las tipografías que han sido pensadas para el papel o han sido pensadas directamente para pantalla. Nosotros, en nuestro ordenador, sin necesidad que carguemos ninguna letra especial, ya tenemos unas cuantas letras que en su momento fueron traídas del mundo del papel, como sería el caso, por ejemplo, de la Times o la Palatino, que efectivamente son letras para texto pequeño, pero que su diseño ha sido pensado para papel. Y también tenemos letras, por ejemplo, como la Impact o la Albética o su versión, digamos, sin licencia, que sería el caso de la Arial. Estas son letras que en realidad han sido pensadas o fueron concebidas con vectores y para poder ir impresas sobre papel. Es algo distinto a lo que serían las letras que veremos más tarde. Las letras que veremos más tarde y que también tenemos disponibles en nuestro sistema operativo, como sería, por ejemplo, la Georgia o la Verdana, son letras que han sido pensadas para que se vean igual en papel y en pantalla, pero que sobre todo se ven muy bien en pantalla, sobre todo especialmente a cuerpos pequeños. ¿Qué ocurre? ¿Cómo utilizamos estas letras? A la práctica, nosotros, para hacerlo bien, en una web, por ejemplo, no deberíamos utilizar la Verdana para un cuerpo grande y una Times, por ejemplo, para un cuerpo pequeño, sino hacer justo al revés, es decir, una Times o un Arial o una Impact para los cuerpos grandes, mientras que para los cuerpos pequeños deberíamos emplear Georgia, Verdana, Trebuchet o estas letras que han sido pensadas para pantalla. Y el tercer consejo es muy fácil, pero es difícil de intuir o de trabajar con él. En realidad, nosotros muchas veces escogemos las tipografías por lo que nos cuentan, es decir, cada letra en realidad tiene un estilo. Buscamos letras clásicas o buscamos letras deportivas o buscamos letras tecnológicas, es decir, las formas de las letras nos transmiten cosas. Esto es, digamos, lo que sería su estilo. Y en realidad, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, es para lo que queremos contar, escoger la letra adecuada. Esto lo puede hacer cualquiera y esto, digamos, sería lo más sencillo. Lo que es más complicado, en realidad, es ver qué pasa como este ejemplo que estamos viendo ahora. Es decir, por ejemplo, en una letra gótica. Una letra gótica nos puede servir para hablar de música heavy metal o también nos puede servir para hablar algo muy distinto, para música medieval, por ejemplo, o algo relacionado con la iglesia o con la Biblia o con algo antiguo. Pero, en cambio, no sería una letra adecuada para hacer las tarjetas de un dentista. Esto está claro. Es decir, el consejo inverso, por así decirlo, que podemos sacar es que no utilices una letra que cuente algo que no quieras contar. Espero que te han gustado estos consejos. Si quieres saber un poco más, puedes consultar mis dos cursos en Domestika. Diseño editorial, cómo se hace un libro y cómo elegir tipografías.